La palabra vocación viene del latín vocatio vos, que quiere decir llamado, el llamado sagrado de los dioses. Vocación es también el nombre de la primera película uruguaya dirigida por una mujer. Eso fue en 1937 y ella se llamaba Rina Mazardi. A partir de esta primera directora y del tema de la película, nació mi proyecto de exposición, Rina la primera. Rina Mazardi fue una soprano con una exitosa carrera internacional y una historia de amor muy triste. En su película hizo que el final fuera feliz y la protagonista, que era ella misma, pudiera realizarse como artista y como mujer. Para eso escribió el guión, consiguió los recursos necesarios, dirigió y trabajó más que 10 hombres, como decía ella misma. Esta fue su primera y única película. Una película autorreferencial, reivindicativa del derecho de la mujer artista a no renunciar a nada. Antes y después de esta película filmó viajes y escenas familiares. La película no tuvo gran éxito de público, pero fue exhibida en el Festival de Venecia de 1939. Rina Mazardi siguió cantando los escenarios más importantes del mundo, 20 años más. Y luego dio clases hasta casi su muerte, 40 años después del estreno de Vocación. Rina dejó una película, una autobiografía, fotos de escena y algunas fotos familiares. Y también dejó dos latas de 16 milímetros, conteniendo material rodado en los años 1934 y 1951. Estos son los puntos de partida para mi obra. Un proyecto que uno rescate de la memoria en clave artística, dos gestos de reparación y obra gráfica sobre mi propia vocación. Los actos reparatorios son para hacerla llegar a Venecia, al Festival de Cine y al MoMA de Nueva York. A partir del material encontrado en 16 milímetros, hacemos un montaje que de alguna manera narra lo no dicho por la directora. Y una secuencia de la película forma parte de un objeto nuevo que refiere a los dolores de la vocación. A ese encuentro con otra mujer artista y como los carteles, para un improbable remake de vocación, a ese diálogo que atraviesa el tiempo. La obra será expuesta en el Centro Cultural de España a fines de julio, en el Museo Zorrilla en octubre y en la Fundación Achugarri en noviembre. El proceso de trabajo nos hizo descubrir material inédito, muy valioso, del cual nos queda todavía la tercera parte para recuperar. Estos procesos son largos, son costosos, pero son fundamentales para darle fin al proyecto. Necesitamos tu ayuda para concretarlo y para mostrarlo tal como se merece. Te invitamos a ser parte y a colaborar, a leer la bitácora del proyecto, a difundirlo y a apoyarlo. Reina La Primera y yo, agradecemos tu aporte.